Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Continúa la feria de préstamos con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. La alcaldía capitalina recibe como anillo al dedo anuncio del BCIE que está listo estudio de factibilidad del teleférico, el cual llega en época de campaña cuando el alcalde quiere ser presidente, opinan los consultados. Consejo Nacional Electoral envía al Congreso iniciativa de ley para reformar decreto que les quita autonomía y manejo de presupuesto, por considerar que viola su autonomía y no están dispuestos a ser subordinados de ningún poder del Estado. Capitalinos expresan que esperan de los presidenciables y sus propuestas acerca de seis grandes problemas del país. Familiares y vicealcaldesa de Roatán salen en defensa del edil Jerry Hein. Dicen que todo ha sido una coincidencia y un error de la Fiscalía, que probarán su inocencia porque no es un político tradicional como otros metido a las drogas. El presidente Hernández asegura que deja un país con una economía robusta, a tal grado que hasta casas baratas hay hoy en día para la gente. Banco Central pone a disposición de la banca el nuevo billete de 200 lempiras que entrará en circulación nacional a partir de este miércoles 1 de septiembre. Alcalde de Ocojona queda en libertad definitiva, luego que su pareja no se presentara a ratificar su denuncia de maltrato familiar, de la cual había sido objeto. Tres personas, entre ellas dos hermanos, fueron asesinados en Gualala, Santa Bárbara, como parte de una emboscada, informó la policía. Expresidente Pastrana desnuda el financiamiento del narco en las campañas políticas en Colombia y Joe Biden asegura que retirada de Afganistán fue exitosa, pero advierte a Lisis que no ha acabado con ellos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Aprovecha la feria de préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para ti. Solicita tu préstamo hoy. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 31 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro Hogar. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV, 40 megas por solo 40 dólares. En la recta final del proceso electoral, las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Rixi Moncada, denunciaron que fuerzas externas quieren controlar la institución. Y este día, la consejera presidenta envió una iniciativa de ley al Congreso para reformar el artículo 1 del decreto legislativo, en el cual sostuvo pierden autonomía e independencia, algo que rechaza el consejero Kelvin Aguirre al afirmar que no importa quién libre los cheques. Lo vital es garantizar elecciones transparentes y creíbles. Se perdió el control monopólico del órgano electoral. Hay independencia adentro y entonces hay un afán de control desde afuera. No negamos a aceptarlo. Tras la denuncia, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, informó a través de un tuit, en defensa de la autonomía y la independencia constitucional del CNE, por mayoría de votos en el Pleno, se remitió al Congreso Nacional la iniciativa para que se reforme el artículo 1 del decreto legislativo 60-2021, ya que no aceptan subordinación a otros poderes del Estado, debe devolverse la autonomía al órgano electoral. Por su parte, la consejera electoral Rixi Moncada pide al Poder Legislativo que rectifique y reflexione para que se devuelva al CNE el control del presupuesto de las elecciones. Una reflexión honrosa que se recapacite en el Congreso, que no puede ser que el órgano que dirige las elecciones no disponga de su tesorería como si disponen los entes constitucionales como la Corte y el Tribunal de Cuentas. En la directiva del Congreso Nacional no comparten el criterio de Hall y Moncada y reiteran que el dinero será transferido al máximo órgano electoral sin ningún problema. El Consejo Electoral pidió un presupuesto de 1.600 millones de limpiar, el año pasado se le aprobó, este año 1.000 millones de limpiar y se le aprobó. Si ellos tienen un problema con el Ciafir, que es simple y sencillamente que el Ministerio de Finanzas va a pagar la orden de pago, el F-01, que ellos van a crear, no entiendo cuál es el problema. Yo le he garantido a usted que cualquier pago que pide el CNE de cualquier proveedor, Finanzas se lo va a sacar en el término de la distancia. Rivera descartó que exista interés de querer controlar el ente electoral, ya que es una nueva institución. Por su parte, el representante del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, es del criterio que no importa quién firme el cheque, por lo que se debe continuar con el cronograma electoral y generar certidumbre. Así que como Consejo Nacional Electoral, nosotros seguimos avanzando, debemos generar certidumbre y este tema de lo que es el Ciafri, que es un mecanismo de pago. Yo quiero ser enfático. Al final no importa quién firme el cheque. Lo importante es que vamos a realizar unas elecciones transparentes, justas y democráticas. Según mi análisis jurídico, mi valoración, esto no afecta en nada la independencia y la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Cuando usted me hace esa pregunta, la lógica me indica que están asociando certidumbre con mentira y que cuando uno dice la verdad, a eso le llaman incertidumbre. Así de patas arriba está el país y por eso son esas expresiones. ¿Pero van a haber elecciones? Deben haber elecciones, deben haber elecciones y ese es el compromiso del Consejo Nacional Electoral. A 89 días del proceso general, el mismo se ve envuelto en polémica, misma que se debe solucionar para que se lleve a cabo unas elecciones que generen confianza y certidumbre a los hondureños. La noticia del día fue presentada por Claro Hogar. Conocer la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV, 40 megas por solo 40 dólares. El CNR recordó a los candidatos a cargos de elección popular que tienen hasta el 15 de septiembre para la presentación y actualización de la fotografía que debe ir en la papeleta electoral. Sí, hemos emitido un comunicado para todos los candidatos de los partidos políticos, candidaturas independientes, alianzas entre partidos políticos, que tienen como fecha máxima el 15 de septiembre para presentar las fotografías. Al Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de más de 33 mil candidatos a cargos de elección popular, muchos de ellos no han presentado su fotografía. Entonces les estamos dando una fecha máxima, porque nosotros en el proyecto de documentos electorales tenemos que hacer los diseños de las papeletas. Y eso fue gracias a que ya pudimos superar el desfase del sorteo de la ubicación de las papeletas de cada uno de los más de 33 mil candidatos. Y ellos deben dar esa fotografía, si no van a quedar sin fotografía. Las fotografías deben hacerse llegar a la Secretaría del Organismo Electoral y así evitar atrasos en la impresión de las mismas, agregó el consejero Kelvin Aguirre. El órgano electoral también recordó a los aspirantes políticos las prohibiciones que contempla el Consejo Electoral en relación a la propaganda. Y abarca también a los funcionarios públicos que buscan un cargo electivo popular. A tal grado que el sistema de administración de rentas alista a una serie de candidatos morosos con el fisco que será enviado al Consejo Nacional Electoral para su inhabilitación. A todos los candidatos el llamado es cumplan la ley, cumplan la ley electoral. Una petición y un recordatorio a los 33 mil 382 candidatos a cargos de elección popular que tienen vía libre para hacer proselitismo electoral, pero con regulaciones y prohibiciones que esta vez la unidad de género harán valer para proteger a niños y mujeres. Esa unidad de género va a empezar a funcionar en los próximos días. Entonces esa unidad de género no solamente tiene que ver planillas y todo eso, sino que también tiene que ver que haya un respeto a lo que es el uso, sobre todo del cuerpo de las mujeres y de los niños. Y es que entre las prohibiciones para la propaganda política está utilizar imágenes o figuras de niños y personas del sexo femenino para explotar de manera incorrecta el cuerpo de los mismos, propaganda que incite el racismo y la discriminación racial, valerse de creencias o motivos religiosos para motivar el voto, utilizar símbolos religiosos, héroes nacionales o extranjeros, utilizar símbolos distintivos de otros partidos políticos y la propaganda anónima o que promueva el abstencionismo. También la nueva ley sanciona a quienes hagan uso del erario y de los bienes del Estado para fines políticos. Hay que reconocer que los funcionarios públicos tienen mayores facilidades, tienen posibilidades de acceso a medios financieros. La ley electoral también prohíbe fijar o pintar rótulos, carteles en edificios, mobiliario y equipo propiedad del Estado, monumentos públicos, templos religiosos, señales de tránsito y rótulos, fijar propaganda sobre la ya colocada por otros partidos políticos, obstaculizar el tránsito y la visión de personas y también de vehículos. El incumplimiento de estos mandatos se castiga con multas que van desde 20 a 100 salarios mínimos. Más allá de estas prohibiciones están también las inhabilidades que pronto podrían salir del Servicio de Administración de Renta SAR para los aspirantes morosos con el fisco. En todos los partidos había un buen porcentaje de candidatos que ni siquiera tenían el registro tributario nacional, ¿verdad? Y no es que no tuvieran capacidad de pago, no, es que simple y sencillamente no estaban pagando sus tributos. La puerta para la propaganda electoral está abierta, pero la misma ley tiene sus propios candados para salir al paso. De los impactores. Las reglas y los términos están claros en la nueva ley electoral. La decisión y hasta la voluntad de si cumplen o no los mandatos la tienen los que aspiran a un cargo de elección popular. Ulises Aguirre, Telenoticias. La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, a través de su cuenta de Twitter, informó que en las bases del plan de gobierno para la refundación del Estado lo presentará el próximo domingo 5 de septiembre en Tegucigalpa. El candidato presidencial del partido Todos Somos Honduras, Marlon Escoto, expulso este martes ante la Asamblea General del Foro Nacional de Convergencia su plan de gobierno de cara a las próximas elecciones generales. Hay que educar a toda costa, invertir en la juventud. Estamos perdiendo por la migración interna y externa lo más importante, el recurso más valioso que son nuestros jóvenes. Tenemos que acompañar sectores vulnerables como los que producen alimentos para subsistir, las pequeñas y medianos emprendimientos. Esto está contemplado en nuestro plan de gobierno, principalmente generándole un brazo de financiamiento competitivo. La gente sabe qué hacer, necesita que el Estado y los gobiernos le habiliten la posibilidad de emprender. Lamentamos muchísimo que los candidatos no tengan la oportunidad de exponer ante la hondureñidad en igualdad de condiciones sus planteamientos, porque creo que eso sería una extraordinaria para que el pueblo hondureño decida por las mejores ideas y no necesariamente por los mejores slogans. Este es el cuarto conversatorio del FONAC. Ya desfilaron por aquí seis candidatos presidenciales. Mejor dicho, ya desfilaron algunos candidatos presidenciales que exponen sus planes de gobierno y también se someten a las preguntas y observaciones del público presente en estos eventos políticos. El gobierno estadounidense a través de su embajada en Honduras reafirmó este martes su apoyo para que las elecciones del próximo 28 de noviembre se desarrollen en el marco del respeto y la transparencia. En su cuenta de Twitter, la embajada de los Estados Unidos en Honduras posteó al inicio de la campaña electoral en Honduras reafirmamos nuestro apoyo por unas elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas. Telenoticias inicia a partir de este martes un pulso político para auscultar qué espera la población de los presidenciables en temas de interés público como salud, educación, seguridad, materia laboral, migración y lucha contra la corrupción. Estas son sus respuestas. ¿Qué le pediría a usted a los candidatos presidenciales en materia de educación? Que el pago de los maestros sea puntual y que venga la educación bilingüe para nuestros niños para que en el futuro seamos un país educado y con esperanzas buenas para nuestras generaciones. Yo creo que principalmente lo que deben es mejorar la educación porque actualmente contamos con una educación que a los jóvenes nos está perdiendo especialmente porque recordemos que no todo el mundo tiene la capacidad para estudiar. Aparte, pues el gobierno nos ha querido demostrar que la educación se quiere privatizar y recordemos que hay jóvenes que son de bajos recursos y los colegios públicos deberían estar para ello. No, prácticamente no les puedo responder porque realmente prometen, pero no cumplen nada. No cumplen. Pero yo era mejor que haberme callado. Bueno, que hubiera más medicamentos cuando uno va y siempre no hay porque dejen que se ha terminado. Sí, eso, que extendieran más eso. Porque a veces uno va y si uno va a un centro de salud o a un hospital es porque lo necesita. Que nos incluyan las personas que pasamos de 40 años para arriba porque no hay oportunidades para nosotros. También oportunidades para los jóvenes porque los jóvenes piden experiencia y tal vez ellos se vienen graduando y qué experiencia van a llevar si se vienen graduando. Que en realidad sí van a ofrecer trabajo, sí van a ofrecer educación y sí van a ofrecer salud, que lo cumplan. Porque es lo que menos se cumple, lo que más ofrece y lo que menos se cumple. Mire, candidatos ahorita, ahorita, nosotros estamos tan decepcionados de todo, que yo creo que ni licuados, todas unas licuadoras, uno bueno, no sale nadie bueno. ¿Y las propuestas? No, no tienen ninguna porque ya la tienen hace más de cuántos años, más de ocho años la tienen la misma propuesta. Y esa ya no les cree porque ya eso es como una canción de esas viejas del tiempo, de la época, de cuando yo nací. Estamos pidiendo que en materia de corrupción se eche un vistazo a las compras que hace el Estado y que puedan, que hayan pues instancias que ejerzan peduría en todas estas acciones. ¡Suscríbete al canal! Más adelante aquí en el Noticiero Líder, presidente Hernández afirma que deja una economía robusta que ha permitido comprar casas baratas. Hoy llegamos a término final. Antes el Banco Central de Honduras entregó al sistema financiero el nuevo billete de 200 lempiras que entrará en circulación a partir de este miércoles 1 de septiembre y que cuenta con todas las medidas de seguridad requeridas, aseguró Wilfredo Cerrato al indicar que la impresión de la nueva moneda de papel tiene un costo al país de 2.5 millones de dólares. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro. Disfruta más hoy. A partir de este 1 de septiembre entra en circulación de forma oficial el billete de 200 lempiras, que es el que hacía falta en la familia de billetes de Honduras. El Banco Central ya entregó al sistema financiero parte de los 30 millones de piezas que se imprimieron. La circulación a partir de mañana del billete de 200 lempiras, siendo esta una emisión que coincide con el inicio del mes patrio, con los 200 años de la tendencia, y que a la vez tiene el propósito de completar la familia de billetes de nuestro país. Además de lanzar el nuevo billete, el Banco Central puso a disposición la aplicación web en donde se muestran las bondades de seguridad del billete y explican el contenido del mismo, el cual también contiene como ejes temáticos el Bicentenario, fomento a la educación, así como la protección y conservación del medio ambiente. En él aparezca la Guara Roja, nuestra ave nacional. El Banco Central es un gran mensaje y ver de fondo la reserva del río Plátano nos manda un mensaje del compromiso con el medio ambiente. El Banco Central solicitó la impresión de 50 millones de piezas a un costo de 2.5 millones de dólares. Los banqueros explicaron que no es una mayor emisión de dinero, sino que el nuevo billete irá sustituyendo el papel moneda que se ha dañado por la circulación o el mal uso del mismo. No significa que el Banco Central está haciendo una expansión monetaria. Realmente lo que estamos es introduciendo una nueva manera de representar el dinero que tenemos. El presidente del Banco Central explicó que la empresa encargada de la impresión hasta el momento entregó 30 millones de piezas y está pendiente de una segunda entrega de 20 millones para hacer un total de 50 millones de billetes de 200 lempiras. Con esta denominación de 200 lempiras, Honduras logra completar toda la familia de billetes de 1 a 500 lempiras y esto permitirá mayor agilidad a la economía. Nelson Lanza, Telenoticias. El minuto financiero fue presentado por Ficosa. Porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro. Disfruta más hoy. A medida que se acerca la fecha de vencimiento del plazo para una posible intervención de la empresa Energía Honduras, el ministro de Finanzas confirmó que la semana anterior la Secretaría General de Gobierno comenzó a tener acercamientos con la EEH, a la cual se sumará finanzas a partir de esta semana a fin de lograr acuerdos favorables para ambas partes. La verdad que ya se empezaron a tener algunos acercamientos de parte de la Secretaría de Coordinación de Gobierno en relación a la concesionaria y tengo entendido que van por buen camino. Nosotros vamos a empezar a participar en esas reuniones también a partir de esta semana. Creemos que vamos a llegar a un desenlace que sea para bien de las partes. Explicó que el rol de finanzas es vital en las negociaciones por las posibles afectaciones o la continuidad del contrato. Al tener una afectación directa en cuanto a honrar contratos o incumplimientos, pues ahí nosotros tenemos que estar al tanto a través de la UCF para entender cuál es ese compromiso que tendríamos que honrar o que tendríamos que cobrar. Explicó que lo que quiere el gobierno y se ha discutido es llegar a un acuerdo de permanencia o de retiro. ¿Se va a revisar el contrato y los montos que se necesitan para retomar la administración de la NE o en su efecto continuar con EEH? Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Frente a un nuevo proceso electoral y la sucesión en el poder, el presidente Hernández aseguró que la economía del país es robusta, pujante, en crecimiento y ejemplo para otros. Así lo establecen las calificadoras de riesgo país y las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional. Esto permitió auxiliar a todos los hondureños afectados en sus ingresos y hogares por la pandemia y las tormentas tropicales. Miraba un cuadro comparativo de América Latina de las evaluaciones de riesgo país y es impresionante lo robusto de nuestra economía. A pesar del cierre, hemos cumplido todas nuestras obligaciones con nuestros acreedores, hemos cumplido con los salarios de los empleados. Si no hubiéramos tenido la economía en orden, no hubiéramos tenido dinero para darle a la gente que lo perdió todo en el Valle de Sula o en Jamastrán. Darle su bono para recomenzar, darle sus enseres domésticos. No hubiéramos tenido dinero para conseguir préstamos a 5% a las familias para que se hagan de su casa. Afirmó que se ha mantenido una economía en orden. Se ha facilitado dinero a intereses accesibles para el sector productivo, así como reconstruir o comprar viviendas a tasa del 5%. Es menos la cantidad de dinero que se paga por la cuota para adquirir su propia casa ahora en Honduras que lo que se paga por esa misma casa en concepto de alquiler. Eso no ocurría antes. Lo hemos hecho porque tenemos una economía robusta. Igual el crédito al 5% en el agro. Igual el alimento durante toda la época que estuvo encerrada mucha gente. Agregó que han invertido en aeropuertos, puertos, carreteras y autopistas y ahora se cuenta con los boletos aéreos más baratos de Centroamérica. Y eso no se logra si no se tiene una economía robusta y fuerte. En lo que va del año, el precio de la canasta básica ha reflejado un incremento preocupante, denunciaron desde la Asociación de Consumidores de Honduras, quienes dijeron que el país registra el precio más caro de la región, siendo de 13 mil empiras por familia de cinco integrantes. La canasta básica más cara de Latinoamérica, de toda América, tiene que ver con la capacidad de compra del hondureño y el valor de la canasta en sí. Si el hondureño tuviera mejor salario, si tuviera mejores ingresos, entonces estaría en capacidad de poder ampliar la compra de esta canasta básica. Pero en este caso no es posible, porque solamente un pequeño segmento de los hondureños tiene esa capacidad. Los demás hondureños no podemos asumir una canasta básica como está planteada en este momento. Ponce indicó que desde 2016 no se observa una rebaja en los más de 30 productos que integran la canasta familiar. Sumado a ello, los costos que ha significado la llegada de la pandemia por COVID-19 han disparado el precio de los productos en un país donde el 79% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo, mientras que el 17% devenga entre uno y dos salarios de 10 mil a 20 mil empiras. La Secretaría de Energía informó este martes a través de un comunicado que determinó congelar el precio del cilindro de gas doméstico en su presentación de 25 libras durante todo el mes de septiembre. En la ciudad de Tegucigalpa, el GLP doméstico de 25 libras tiene un valor de 238 lempiras 13 centavos, mientras que en San Pedro Sula se cotiza a 216 lempiras 99 centavos. Según las autoridades, la determinación busca beneficiar la economía de las familias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El precio del dólar y el euro es presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic, la nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta. El precio del dólar y el euro fue presentado por Conecta Mastercard de Bacredomatic. Por lanzamiento recibe 10% de cashback Bacredomatic. Solicítala ya. El registro nacional de las personas recobra su normalidad luego que se suspendieron las labores por seis días por parte de los trabajadores exigiendo un ajuste salarial. Hoy llegamos a término final con un solo propósito, buscar los beneficios de los trabajadores y decirle por este medio a todos los trabajadores que mañana su horario normal de 8 a 4 se estará atendiendo en todos los registros civiles municipales. Y también sabemos que con las inconsistencias hay un grupo de compañeros que van a trabajar, si es posible, doble turno para poder recuperar el tiempo que estuvo el paro. Autoridades de la Municipalidad de la Ceiba instan al Ministerio Público a investigar la corrupción o la construcción de un muelle privado en los predios del puerto de Cabotaje y según denuncian, la construcción es ilegal porque no cuenta con los debidos permisos de operación. Este día en conferencia de prensa, autoridades municipales exigieron al Ministerio Público investigue y atienda una denuncia interpuesta en torno a la supuesta construcción ilegal de un muelle privado dentro de los predios del puerto de Cabotaje. Hemos decidido pues desde la semana pasada pues hacer esta conferencia de prensa porque dentro de las diligencias que hicimos para parar este puerto ilegal que está en el espejo de agua del puerto de nosotros, pues fue hacer una denuncia al Ministerio Público y al final no hemos tenido hasta ahora pues ninguna acción por parte de ellos y se ha hecho esto para presionar tanto a él como a los diferentes departamentos municipales para que nosotros pues paremos esto. ya tiene pues gran parte de sus obras construidas pero que igual hay que navegar en ellos hasta ahora es ilegal, no hay ningún permiso, no hay ningún permiso ambiental, municipal y en esto pues nosotros hemos decidido como corporación municipal y como comisión, verdad, del puerto de Cabotaje pues tomar acción. Por su parte el regidor Alberto Reconco informó que ya existía orden para que los departamentos encargados al interno de la municipalidad de La Ceiba detuvieran dicha construcción, pero no hubo respuesta. Fíjense que la orden ya la dio hace tiempo la corporación municipal, lastimosamente los departamentos encargados de la municipalidad no actuaron a tiempo y por eso que nosotros estamos retomando otra vez como corporación municipal este tema y para buscar una solución a esto y en verdad parar que no se construya este muelle y buscar las soluciones legales para que esto no siga y esperar que el ministerio público también acude porque también ya se interpusieron las deduces correspondientes. Se espera que en los próximos días se pueda obtener resultados a la petición de detener la construcción de este muelle privado. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. Por su parte en la Alcaldía Municipal del Distrito Central reina el entusiasmo tras conocer el estudio de factibilidad para poner en marcha el teleférico entre Comayagüela y Tegucigalpa. Ahora dicen que comenzará el diseño para tenerlo listo a fines de 2022 e iniciar en el 2023 la búsqueda de financiamiento. No obstante, hay quienes cuestionan por qué el BESIE hace este anuncio en época electoral. Luego de que el BESIE presentara los estudios de factibilidad para el desarrollo de un teleférico en la capital, las reacciones nos hicieron esperar. Y de acuerdo al gerente de movilidad urbana de la Alcaldía, Aníbal Erler, ahora iniciarán con el diseño del proyecto que prevén tener listo a finales de 2022 para luego buscar el financiamiento e iniciar su construcción. Es un proceso largo, lo más importante era ver qué era factible. Una vez que ya sabemos qué es factible iniciará la etapa de diseño, esperamos que durante este año. Eso llevará tal vez unos 12 meses más. Podría ser que a finales del año 2022 ya tengamos un diseño completo y estemos listos para buscar el financiamiento y lanzar los TDR para su construcción y en el 2023 disfrutar del transporte. Este teleférico proyecta movilizar a 102.000 personas diarias con sus dos líneas de recorrido. Una de ellas partirá desde acá, la colonia Arturo Quesada de Comayagüela, hasta llegar al centro de la capital. Trayéndola desde la zona del Arturo Quesada, bajando en la línea principal hasta la colonia San Francisco, de la colonia San Francisco cruzando hasta el mercado zonal Belén, del mercado zonal Belén bajando hacia el antiguo Ministerio de Educación y subiendo de ahí hasta el Club de Leones al par del Estadio Nacional conectando con el BTR. Para el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, Silvio Larios, probablemente este proyecto generaría un atractivo turístico. Sin embargo, considera que la ciudad no está para darse esos lujos innecesarios, ya que existen problemas más importantes que urgen de una solución. Por otro lado, tenemos otras prioridades dentro de lo que es nuestro distrito central, es decir, el tema del agua, no sabemos a grandes rasgos cuáles son las soluciones que se vienen, entonces dejémonos de lujos ahorita e implementemos las prioridades que deberíamos, en las cuales nos deberíamos estar enfocando como ciudadanos, como autoridades del distrito central. El analista del FOS, Diobet García, cuestiona que el anuncio de este teleférico surge en plena campaña electoral, cuando el alcalde de la capital busca la presidencia, y además se pregunta si el distrito central posee las condiciones para mantener este proyecto a largo plazo, porque de no ser así, se estaría ante un nuevo episodio, como el del Trans450. Considerando la coyuntura en la que estamos en este momento, y que el alcalde está participando del proceso electoral como candidato a la presidencia, ya deja un sinsabor o un mal sabor de boca acerca de cuáles son las verdaderas intenciones detrás de este proyecto, ya que incluso es un proyecto que se ha venido planificando desde hace hasta ocho años, no por qué hacerlo en este momento. Las autoridades municipales aseguran que el teleférico será un transporte seguro, muy diferente al fallido Trans450, puesto que esta vez hay un estudio de factibilidad de por medio, pero los entendidos en la materia tienen claro que hay otros proyectos alternativos que producirían un rendimiento superior al de un teleférico. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Siete años después, el proyecto del Trans450 sigue siendo un dolor de cabeza sin resolver, y aunque se asegura que el gobierno ha pagado 340 millones de lempiras por algo que no ha funcionado, en la Secretaría de Finanzas su titular niega que se haya hecho este tipo de desembolsos y que no han sido requeridos por incumplimiento. Abandonadas, destruidas e invadidas se encuentran las casetas de cobro y abordaje del Trans450. Algunas vías han sido destruidas y otras utilizadas porque no hay circulación de buses articulados. Mientras todo esto pasa, el gobierno ya desembolsó 340 millones de lempiras en el pago de capital e intereses para honrar la deuda, dinero perdido por el deterioro de la obra. Se ha perdido mucho dinero, ahí vemos cómo se están deteriorando, como cualquier obra que no se utiliza, se deteriora, ¿verdad? Y no está sirviendo para nada, pues el uso que se le ha dado o que no se le ha dado más bien ha sido un impacto pues tremendo, ¿verdad? El Trans450 fue concebido en la segunda gestión de Ricardo Álvarez con el visto bueno del gobierno de Pepe Lobo y el mismo debía entrar en operación en el 2014, pero siete años después no funciona. Por el crédito de 50 millones de dólares, el gobierno ya pagó 340 millones de lempiras según el heraldo, pero el ministro de Finanzas reaccionó extrañado, argumentando que no han hecho efectivos pagos y tampoco requeridos por incumplimientos. No, 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 ese dato no sé de dónde lo obtuvieron, Finanzas no tienen que honrar, eso es directamente a través de la municipalidad. ¿El gobierno sirvió de aval para hacer los que tienen los pagos? No, 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 no tenemos nada, ningún pendiente de pago por la inefectividad del Trans450. ¿El Trans450, qué les han dicho? Pero el Estado se la vale en este impedido. No, pero hasta el momento nosotros no hemos sido requeridos para ningún pago por incumplimiento. La población cuestiona la obra porque no genera ningún beneficio, por el contrario, varios tramos han sido destruidos. No, porque sí, porque no se ve nada de construcción ni nada, se ve que el Trans, pues, no se ve nada, pues solo se ve gastos y gastos y nada. Descarta que estén destruyendo el Trans, mucho menos que no entre en operación. Los empresarios del transporte que han negociado con la alcaldía señalan que están haciendo obras complementarias que se tuvieron que ejecutar para seguridad de los peatones. Ha tenido una responsabilidad bastante grande con esta remodelación de las vías segregadas del BTR porque no se hizo el trabajo como se dio de haber hecho. Entonces, lo que ha estado haciendo el alcalde actual es remendando y rectificando lo que no dejó hecho el anterior. En relación a las unidades con las que supuestamente prestarían el servicio, explicó que todo depende de cuándo se finalice la obra, porque tardan seis meses entre fabricarlas y llegar al país. Más adelante, familia sale en defensa del alcalde de Roatán, Jerry Hines. Más adelante, los detalles. En nuestra sección de tecnología, le presentamos las nuevas butacas envolventes que mejoran la experiencia audiovisual mediante la tecnología de audio aumentado. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Un sillón de cine en donde el sonido se transmite a través de la espuma y no de altavoces es la nueva tecnología de FlexSound. FlexSound Pulse son unas butacas envolventes para cines que mejoran la experiencia audiovisual al generar sonido 3D y vibración en todo el asiento. El sistema FlexSound transmite el sonido 5.1 a través de la espuma del sillón en lugar de los altavoces. Esto hace que el cuerpo vibre según la procedencia del sonido. Corresponde con lo que está pasando en la pantalla. Ya está instalado este sistema en varios cines finlandeses y asegura que en las pruebas de mercado que ha realizado el 97% de los usuarios quedaron satisfechos con la experiencia y el 91% lo recomendarían a los amigos. La tecnología de audio FlexSound fue creada con el propósito de ayudar a los niños autistas a que estos puedan centrar su atención en lo que ven y escuchan. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Jet Stereo, 54 años inspirados por tu confianza. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Este martes la familia del alcalde de Roatán junto a su vicealcaldesa salieron en defensa de Jerry Hine y atribuyen su captura a una coincidencia que el Edil es inocente y no es como los políticos tradicionales que han sido embarrados en los hechos de narcotráfico. Pido a las autoridades que miren todas las evidencias y que tomen las acciones colectivas pegadas a la ley. No estamos pidiendo favores, simplemente que se pegan a la ley. Jane Hines, hijo del alcalde de Roatán, Jerry Day Hines Julio, está convencido de la inocencia de su padre, imputado por el delito de tráfico de drogas agravado. Asegura que tiene las pruebas para demostrarlo y que su detención obedece a un error y confusión durante el operativo policial en Roatán. Nuestro padre es inocente y tenemos las pruebas para demostrarlo. Él es sencillamente víctima de un error y confusión durante un operativo policial que esperamos se corija la audiencia inicial ante el juez. Durante la comparecencia, donde también participó la vicealcaldesa de Roatán y el resto de familiares vía Zoom, presentaron un video del recorrido de la cisterna donde se transportaba la droga y el recorrido del alcalde Jerry Hines que prueban que en ningún momento su familiar escoltaba la cisterna que coincidió en los últimos minutos del recorrido. Lo cual demuestra que esto es solo una coincidencia furtuita. Como familia no tenemos que esconder ni temer, por eso pedimos públicamente a la comunidad internacional para que sus agencias especializadas en investigación criminal puedan acompañar a la fuerza de la policía de Honduras. Por su parte, las autoridades e iglesias de Roatán dicen estar conscientes de las investigaciones que deben realizar las autoridades para aclarar los hechos. Especialmente en un país donde es común que los políticos tradicionales estén involucrados en este tipo de actividades, pero aseguran que Hines no es un político tradicional. Como autoridad nosotros entendemos que las autoridades tienen la responsabilidad de llevar a cabo diligencias investigativas para esclarecer los hechos. Especialmente cuando nosotros vivimos en un país donde es común que algunos políticos tradicionales estén involucrados en este tipo de actividad. Pero todas las personas que conocen a Jerry Hines saben que él no es un político tradicional. Él es un hombre luchador que trabaja todos los días de la semana, que camina solo, sin guardaespaldas, sin armas. Asegura que la familia y compañeros de la municipalidad están dispuestos a cooperar con las autoridades nacionales e internacionales brindando la información que requieran, acceso a sus empresas y acceso a sus cuentas bancarias. Él ha pedido a través de su familia expresar su disposición de cooperar con las autoridades nacionales e internacionales, dándoles cualquier información que requieran y acceso a todas sus empresas y cuentas para que ellos puedan confirmar que él, Jerry Hines, es inocente. El alcalde de Roatán fue acusado por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas agravado luego que el viernes anterior fue detenido supuestamente resguardando 2,430 kilogramos de clorhidrato de cocaína transportados en una cisterna. Isaac Ali, nuestro corresponsal en el departamento insular esta noche desde Roatán. ¿Cómo se vive en ese municipio la detención del alcalde Jerry Hines, Isaac? Buenas noches, licenciado. Bueno, hay una percepción de tristeza, de consternación, podríamos decir, en varios lugares donde se puede llegar, cafeterías, restaurantes, e inclusive en algunos hoteles se habla de la detención del alcalde y sobre todo también la esperanza que tienen de que el Ministerio Público o que el juez de jurisdicción nacional pueda evaluar las pruebas y que considere de que fue un error por parte de la ATIC la detención del alcalde. Sin embargo, también esta versión fue avalada por el diputado de Islas de la Bahía, hoy en una concentración que hubo por parte de la sociedad isleña, por parte del grupo de pastores y pastoras de acá, evangélicos de acá de la isla de Roatán, adventistas, metodistas, iglesias evangélicas, pentecostés, estuvieron hoy en una jornada de oración desde las cinco de la tarde en donde manifestaron ellos el pesar que tienen y sobre todo también el llamado público que hicieron a las autoridades principalmente a los del Ministerio Público que coinciden y que reconozcan que esto fue un error, que el alcalde estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que ese error lo está pagando pues de bastante caro. Escuchemos lo que nos dice el diputado Ron Bagnab en esta concentración de clamor que hicieron hoy por la liberación del alcalde Jerry Hines. Ron Bagnab, diputado de Islas de la Bahía, pero hoy unido junto a una gran cantidad del pueblo isleño para unirse en esta ocasión en defensa del alcalde Jerry Hines. Buenas noches, Isaac. Buenas noches a todos los televidentes, todas las personas que están sintonizando. Sí, estamos aquí en apoyo a nuestro alcalde. Nuestro amigo, el líder de este municipio, porque estamos convencidos y lo conocemos, sabemos quién es él, de dónde ha venido, conocemos la familia, conocemos su trayectoria, estamos convencidos de su inocencia. Queremos creer que esto fue un error cometido por hombres de operadores de justicia. Los errores son de los hombres para cometerlas, pero se requieren hombres valientes para admitir y corregir sus propios errores y eso es lo que esperamos que los operadores de la ATIC y del Ministerio Público corrijan este grave error que han cometido que le ha manchado el legado a un gran hombre. Nosotros estamos aquí hoy en apoyo a la familia, en apoyo a él. Este es un momento difícil para toda esta comunidad. Conocemos a él demasiado bien. Yo me crecí con los hijos de él. Sabemos bien de dónde vienen. Nosotros no ocupamos anteojos para ver lo que está de frente. El diputado también llamó Renato a los jueces y a los fiscales como repetimos a que reconozcan el error. Roa tan solo tiene una tan sola calle y lastimosamente no hay otras carreteras alternas que pudo haber tomado el alcalde Hines para poder llegar a su destino sino que la única calle que tiene y fue pues a dar con esta situación embarazosa. Para mañana también allá hay una marcha en la comunidad de Flores Bay que se estará también realizando en horas de la tarde en la defensa del alcalde Jerry Hines. Esto es lo que le puedo informar desde Roa Tan. Licenciado, si no hay consultas yo regreso con usted al estudio. Buenas noches. En otra información las organizaciones de mujeres del país se declararon en alerta por la propuesta de ley que dará vida al sistema de atención integral Ciudad Mujer que se pretende introducir al Congreso Nacional sin ser socializado con las diferentes organizaciones femeninas del país. Realmente le están quitando también autoridad al INAM están quitándole la participación a las organizaciones de mujeres que en lo que ahora existe tanto en el INAM como en disposiciones de presupuesto como en otras leyes siempre se considera las mujeres. primero porque somos humanas con derechos segundo porque las mujeres además también somos más de la mitad de la población en el país. Según las organizaciones de mujeres no es posible que en un momento de tanta impunidad violencia y femicidio se pretenda dejar fuera a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres. La muerte violenta de tres personas entre ellas dos hermanos sorprendió a los pobladores de La Iguala en Santa Bárbara quienes fueron objeto de una emboscada según la policía que investiga el triple crimen. Esta mañana en Santa Bárbara tres hombres fueron acribillados a tiros mientras transitaban en un vehículo turismo color verde en el paso del malecón de Gualala de este departamento. Los tres originarios de la unión municipio de Trinidad los fallecidos fueron identificados como Marlon David Flores Cuellar alias Manteca de 38 años detenido anteriormente por un supuesto asesinato y también por porte ilegal de armas de juego Gerson Leonel Pérez Gutiérrez de 30 años y Jorge Adalid Pérez Peña de 34. El objetivo de los supuestos asesinos al parecer era Marlon. Además los familiares que llegaron al lugar intentaron levantar los cuerpos y llevarlos por la fuerza lo que la policía impidió. ¡Ey! ¡Nadie toque el muerto! ¡Que estén otro muerto! ¡Lo vamos a dejar de serido! ¡No importa! ¡Por qué no me tiene un problema! ¡Lleva a todos! ¡Lleva a todos! La policía ya tiene hipótesis de qué pudo haber pasado. Todo apunta a una disputa entre bandas delictivas que operan en los lugares como El Rodeo Trinidad La Unión y San Luis El jefe policial afirmó que está trabajando en el caso hasta dar con la verdad. Increíble es una situación muy lamentable estamos trabajando en eso estamos recolectando toda la información necesaria para verificar qué es lo que pasó y obviamente que vamos a tener resultados lo más pronto posible. El municipio de Gualala tenía llamas de tres años de no reportar muertes violentas El departamento de Santa Bárbara ya cumplía 15 días sin violencia pero la muerte llegó de nuevo y de a tres Los agentes de investigación aseguraron que uno de los fallecidos gozaba de medidas cautelares a la prisión por porte ilegal de arma y que el objetivo Marlon ya había sufrido otro atentado en San Pedro Sula Desde Santa Bárbara Eduardo Fernández Telenoticias Esta noche Telenoticias rinde un homenaje póstumo a Fausto Tomás quien con una trayectoria de más de 55 años dejó un legado lleno de pasión por la fotografía y las comunicaciones captando momentos históricos en el desarrollo de su querido Puerto Cortés un legado que su hija Azulma Tomás continúa con gran suceso en nuestro noticiero y la corporación Televisentro Hoy este homenaje póstumo a Don Fausto Tomás el padre de nuestra querida colega Azulma Tomás Fausto Tomás López nació en San Pedro Sula un 25 de mayo del año 1945 donde pasó su infancia su padre también de nombre Fausto Tomás fue un pionero de la fotografía en la ciudad de Los Orzales donde le enseñó a su hijo sus primeros pasos en lo que sería su pasión la fotografía Desde los 18 años tomó este arte como un trabajo teniendo su propio negocio en el centro de San Pedro Sula para quienes buscaban retratarse de manera profesional y en sus próximos años trabajaría como reportero gráfico corresponsal para los principales medios de comunicación escritos en aquel tiempo pero se cambiaría de lugar y su eterno hogar sería su amado Puerto Cortés donde formó una familia con siete hijos sin imaginarse que su legado vendría arraigado en uno de ellos y que lo haría sentirse muy orgulloso un hombre innovador que con una familia ya formada dejó su tarea como corresponsal y decidió crear su propio periódico regional llamándolo El Porteño más adelante lo cambió nombrándolo Honduras Hoy pero manteniendo su principal característica su periódico era gratis para quienes desearan mantenerse informados y contaba con el apoyo de su hija la periodista Zulma Tomás quien desde pequeña aprendió el arte de la fotografía y la pasión del periodismo transmitido por su padre Yo prácticamente crecí viendo mucha cámara fotográfica mucho periódico en mi casa porque mi papá fue como uno de los primeros distribuidores de algunos diarios nacionales en Puerto Cortés entonces cuando llegó el momento de esa pregunta que los papás le hacen a sus hijos ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo dije quiero ser fotógrafa y periodista como mi papá y bueno eso creo que fue el gran legado su pasión por las comunicaciones que él me dejó y aquí estoy Siempre nos inculcaba que fuéramos personas honestas honradas siempre nos alegraba la verdad que él por más tristes que nos sintiéramos él siempre nos daba ánimo y como le digo como padre como esposo siempre fue calidad Durante toda su vida Fausto Tomás a través del ente de su cámara capturó momentos que nadie más ha podido y toda una historia detrás de ellos como el crecimiento de la ciudad de Puerto Cortés que años más tarde le permitió mostrar en un programa televisivo cada recuerdo obtenido su trayectoria le permitió obtener reconocimientos nacionales e internacionales uno de sus momentos favoritos era tomar la foto presidencial oficial al gobernante de turno obteniendo en el 2010 un reconocimiento al aparecer la fotografía tomada al presidente Porfirio Lobo Sosa en ese momento la cual apareció en todos los gabinetes oficiales además fue fiel eternamente al club deportivo platense y cada vez que podía recordaba alegre como fue testigo junto con su cámara del primer y segundo título del equipo en los años 60 durante su trayectoria obtuvo amistades valiosas con las que gustaba sentarse a tomar una taza de café en el centro de San Pedro Sula y conversar sobre los recuerdos que le acompañaban siempre caminó por la senda de la moral y de la ética fue un hombre honrado de Puerto Cortés y es lo digno de seguir imitando su ejemplo era muy buen amigo mío y yo siento mucho la muerte de Fausto Don Fausto es recordado por amigos y familiares como un hombre apasionado por la fotografía periodística esa pasión que le permitió conservar y plasmar acontecimientos históricos importantes tanto en su querido Puerto Cortés y Honduras dejando un recorrido inigualable y un legado a las presentes y futuras generaciones con el que su hija la periodista Zulma Tomás continúa Alexia Mejía Telenoticias y para finalizar no se les olvide que el que le da al pobre le presta a Dios y Dios no se queda con nada prestado te devuelve con creces lo que tú le das al hambriento y al pobre El confinamiento restringió la capacidad de denuncia de muchas mujeres e incluso hombres víctimas de la violencia doméstica sin embargo estas han cobrado fuerza en el presente año al igual que las detenciones en su mayoría de hombres que han sometido a sus compañeras de hogar a diferentes tipos de maltrato Las denuncias de violencia doméstica en sus diferentes manifestaciones están llegando con más frecuencia a diferentes instituciones públicas y organizaciones en lo que va del año en los tribunales sanpedranos se registran más de 2.900 la cifra aumentó en más de un 50% en comparación con el 2020 cuando el confinamiento restringió que se interpusieran muchas denuncias y en ese sentido la mujer no podía trasladarse de distancias largas o cortas por esa restricción no había circulación no había transporte entonces en este momento se está viendo ese reflejo de más de 1.200 denuncias porque ellas ya pueden movilizarse y tener la certeza que se va a llevar a cabo la audiencia maltrato físico psicológico económico son de los más denunciados en la policía aseguran que a diario se registran detenciones pero la cifra se dispara durante los fines de semana es importante mencionar que al hacer un recuento de las personas detenidas semanalmente por violencia doméstica o violencia intrafamiliar en esta ciudad de San Pedro Sula esa cifra asciende entre los 20 y 25 detenidos de los cuales podemos destacar que en un pequeño porcentaje se nos ha reportado en algunas ocasiones también hombres denunciando que han sido víctimas de agresiones físicas por parte de sus parejas las representantes de organizaciones que velan por los derechos de las mujeres consideran que la cifra sería mayor pero muchas mujeres callan lo que padecen en sus hogares por eso con frecuencia promueven campañas en pro de las denuncias además que consideran que aún falta mucho por hacer en favor de las víctimas es necesario acudir a alguien de confianza para poder realizar estas denuncias y más que nada pues que sepan que no están solas y que los agresores también sepan que las mujeres no están solas y que hay un grupo de mujeres allá afuera que a pesar de que no las conozcamos o no nos conozcan pues siempre está esa unidad para poder acompañar a la víctima según las autoridades uno de los factores que contribuyen a este flagelo está relacionado con el consumo de alcohol más adelante diputado de libre Juan Barahona también positivo de coronavirus en audiencia inicial desarrollada este martes un juez de letras dictó sobre seguimiento definitivo al alcalde de Ojojona José Armando García luego que su pareja no se presentara a declarar tras acusarlo por la comisión del delito de maltrato familiar agravado en la causa instruida contra el ciudadano José Armando García Andino alcalde municipal del municipio de Ojojona Francisco Morazán acusado por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su esposa Diana Ramírez en esta ocasión el juez ha dictado un sobreseguimiento definitivo en virtud de que la víctima no fue a declarar ante el juez García fue detenido la semana anterior durante la operación Omega 8 realizada por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado tuvo un fallo de culpabilidad en contra de siete personas ligadas a la estructura criminal del narcotraficante hondureño Bayron Ricardo Ruiz extraditado hacia Estados Unidos desde Guatemala los encauzados responden a los nombres de Guillermo Delgado Cálix Armando Figueroa García Oscar Alberto Cruz Gumercindo Ruigui Farro Luis Alberto Ponce Elvin Alonso Santos y Franklin Adalberto Canales de acuerdo a las investigaciones esta banda que operó en los departamentos de Gracias a Dios Colón Atlántida y Cortés se encargó de introducir al país cargamentos de cocaína proveniente de Colombia y Venezuela a Ruiz y su cartel el Ministerio Público lo consideró como uno de los criminales más temidos y sanguinarios contando con al menos 60 sicarios a sus órdenes y también este día el narcotraficante hondureño Juan Antonio Tony Hernández pasará el resto de su vida en el complejo correccional federal Víctor Bill que se encuentra ubicado en el desierto de Mojave en Los Ángeles California Estados Unidos lo anterior fue revelado por el equipo de investigación de Pro Honduras Network quienes realizan periodismo de investigación en Estados Unidos y que han dado seguimiento a los casos de hondureños ligados al narcotráfico Hernández de 42 años fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión al ser encontrado de operar durante 15 años una red de transporte de drogas de al menos 185 mil kilogramos por lo que fue considerado un narco a gran escala más detalles de esta información en tunota.com En otra información el vicerrector de asuntos estudiantiles de la UNA Ayaxirías explicó este martes que la decisión de suspender los traslados de estudiantes de centros regionales a ciudad universitaria se tomó porque les quitaban los cupos a los alumnos ya matriculados También ocurría que se estaba dejando sin cupos a los propios de ciudad universitaria cuando lo correcto es que si hay demanda de cupos en el respectivo centro donde está matriculado un estudiante se le aperturen los mismos o se abran nuevas secciones pero que no se resuelve trasladándose a otro centro Por eso es que se ha determinado volver a sus centros de origen a todos estos estudiantes y solo quedan autorizados aquellos que ya están por regresar los que han cambiado de residencia y que justifican ese cambio y también aquellos jóvenes que van a práctica o servicio social en esos casos si se autoriza para que queden en el sitio donde fue trasladado Durante la pandemia se permitió el traslado a los alumnos de otros centros regionales de la UNA para llevar clases en línea en Ciudad Universitaria en Teucigalpa sin embargo en algunas carreras se produjo una sobrepoblación de estudiantes y las autoridades optaron por revertir la situación lo que ha generado un fuerte malestar estudiantil que piden a las autoridades respuestas más estratégicas y no reactivas como hasta ahora la designada presidencial Olga Alvarado informó hoy de la inauguración en la cárcel de mujeres de Támara de la 23 Astería Comunitaria Soy Mujer y Emprendo que busca fomentar la rehabilitación por medio de un oficio como la costura penitenciario de mujeres de tal manera de poder aportar en su rehabilitación y en el tema de la reinserción social que ellas puedan aprender el oficio que ellas puedan aprender a confeccionar sus prendas propias y de igual manera comercializarlas Alvarado explicó también que el proyecto abarca la entrega a las privadas de libertad de todo el equipo para realizar el oficio y los insumos como telas tijeras e hilos para salir adelante con el emprendimiento A través de su cuenta de Facebook el diputado del partido Libertad y Refundación Juan Barabona informó que dio positivo al COVID-19 explicó que se encuentra estable pero en observación y agradeció a las personas que han estado pendientes de su salud Juan Barabona dijo que estará aislado por algunos días que confía en vencer la enfermedad para volver a integrarse al trabajo y llevar a doña Xiomara al poder autoridades de la Secretaría de Salud indicaron que el 90% de las pacientes embarazadas que llegan con complicaciones por la COVID-19 no cuentan con ninguna dosis de las vacunas contra la enfermedad por ello pidieron a las futuras madres acudir a los centros de vacunación para evitar más muertes de madres y sus bebés por la enfermedad hemos supervisado el resto de los puntos y tenemos baja fluencia aquí la llamada de atención sería la población que acuda masivamente hemos buscado diferentes estrategias los centros comerciales venimos en planificación hace alrededor de un mes con las iglesias centros comerciales y otros establecimientos para poder acercar la vacuna a las diferentes partes de la población también con algunas estrategias de comunicaciones pero también ahora en este caso creo que ya la mayor parte de la población hondureña de la parte urbana ya está vacunada Guillén realizó un nuevo llamado a la población preocupado por la poca afluencia de personas en los centros de vacunación pese a las estrategias para llegar a la mayor parte del país la ocupación por COVID-19 en la red hospitalaria de Honduras continúa reflejando números rojos según el último reporte de la CESAL que registra un 122% de su ocupación en la unidad de cuidados intensivos del hospital escuela y un 82% en las salas de atención en el hospital de especialidades María se reporta un 111% en la sala pediátrica lo que preocupa a las autoridades pues la sala UCI está a su capacidad máxima en un 100% al igual que la sala de adultos en el instituto cardiopulmonar el tórax se reporta un 100% en la sala UCI al igual que en el hospital San Felipe también en los hospitales de la zona norte las salas de cuidados intensivos del Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez reporta una ocupación del 100% cabe mencionar que según la Asociación de la Industria Funeraria de Honduras agosto se convirtió en el mes con más muertes por coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia pues las proyecciones se cumplieron ya que se tiene registrado 1623 fallecimientos al cierre del mes en el caso de los contagios Honduras reportó en las últimas horas 3359 nuevos casos de coronavirus alcanzando así un total de 338 mil 757 a nivel nacional según el último recuento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinagos César Quintanilla nos dice que un fenómeno de lluvia está en formación cerca de Centroamérica El Estado del Tiempo es presentado por Tigo Smartphones 4G LTE para todos compra el tuyo con más internet desde 1299 lempiras Hola que tal feliz noche para todos quiero iniciar presentándoles otro fenómeno extremo hablando de incendios forestales hablando de inundaciones bueno este es un remolino de fuego que se conoce como Chaparral Fire en donde se encuentra en el condado de Riverside justamente en el parque nacional de Cleveland en Estados Unidos bueno pues ha sido capaz ya de quemar 485 mil hectáreas de bosque lastimosamente sigue nuestro planeta perdiendo espacios naturales otra cosa que preocupa es que estamos cerrando agosto con una cantidad de fenómenos que fue una tormenta se ha debilitado pero no representa peligro para nadie pero ya el centro de huracanes está apuntando hacia una posibilidad de desarrollo tropical cerca de nuestro territorio y además hoy también se ha formado cerca de el continente africano una depresión tropical que vamos a seguir la pista y lo que estamos viendo es precisamente pues los restos que está dejando Aida que sigue con vientos de 35 kilómetros por hora como una depresión tropical y con abundante lluvia nuestro planeta y nuestro sistema climático está completamente alterado y debemos esperar pues muchos fenómenos extremos a diario esta es la zona que nos preocupa desde Panamá toda la parte caribeña hasta Belice estará esperando para los próximos días posibilidades de desarrollo de otro fenómeno y ya se encuentra justamente al norte de Panamá y esa extensa área de baja presión indistintamente que se desarrolla ciclón dejará fuerte actividad lluviosa no será para esta jornada de miércoles esta jornada de miércoles pues así amaneceremos en La Paz en Intibucá en Empira y posiblemente Copán con lluvias sol amanecer luego en horas de la tarde la condición se estabiliza en todo el territorio indureño y no vamos a esperar lluvias para la tarde noche del miércoles pero si el jueves viernes sábado domingo ahí si la condición se complica con las lluvias por eso en la zona donde esperamos la precipitación las temperaturas serán frescas en el resto pues arriba de 25 grados celsius y otro elemento es el polvo del Sahara les he comentado estos días que ha estado llegando polvo del Sahara esta extensa nube bueno para este miércoles el aporte es bastante fuerte así que por favor continuar protegiéndose los ojos la nariz porque son micropartículas altamente contaminantes cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien el estado del tiempo fue presentado por Tigo smartphones 4G LTE para todos compra el tuyo con más internet desde 1299 lempiras el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía consejera presidenta del CNE Ana Paola Hall remite iniciativa de ley al congreso para reformar el decreto en el cual les quitan independencia presupuestaria y autonomía como ente rector tras asegurar que no aceptan subordinación a otros poderes del estado poniendo así otro ingrediente al agitado ambiente político electoral así ve la vicealcaldesa de Roatán la acción del ministerio público en la lucha contra las drogas y los políticos tradicionales que hoy tiene en aprietos a su alcalde especialmente cuando nosotros vivimos en un país donde es común que algunos políticos tradicionales estén involucrados en este tipo de actividad pero todas las personas que conocen a Jerry Hines saben que él no es un político tradicional como agua de mayo recibió la alcaldía capitalina el anuncio del BESIE que está listo el estudio de factibilidad para el teleférico en la capital cuyo diseño estaría a fines del 2022 para buscar el dinero en el 2023 el anuncio calza con el inicio de la campaña electoral donde el alcalde capitalino quiere ser presidente cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con la 5 de TN5 feliz noche las 5 de TN5 son presentadas por la nueva imagen leche Sula en caja más ergonómico práctico seguro fácil de servir misma calidad y contenido familiares y vicealcaldesa de Roatán salen en defensa del edil Jerry Hine aseguran que todo ha sido una coincidencia y un error de la fiscalía que probarán su inocencia alcalde de Ojojona queda en libertad definitiva luego que su pareja no se presentara a ratificar su denuncia de maltrato familiar de la cual ha sido objeto Banco Central pone a disposición de la banca el nuevo billete de 200 lempiras que entrará en circulación nacional a partir de este miércoles 1 de septiembre presidente Hernández asegura que deja un país con una economía robusta a tal grado que hoy en día hasta casas baratas hay para la gente expresidente Pastrana desnuda el financiamiento del narco en las campañas políticas en Colombia mientras Joe Biden asegura que retirada de Afganistán fue exitosa pero advierte a Alicis que no ha acabado con ellos las 5 de TN5 fueron presentadas por la nueva imagen Lechesula en caja más ergonómico práctico seguro fácil de servir misma calidad y contenido y de la nueva imagen de la nueva imagen de la nueva imagen